Buenas noches. He de decirle que mientras escuchaba a Rocío López, estaba a punto de levantarme detrás de ella y decirle, he dicho, y sentarme. Gracias, Rocío. Pero bien está lo que bien acaba. Llevaba mucho tiempo, demasiado, sin regresar a esta tierra que tanto me dio y a la que tanto debo. Años de recuerdo, sin la oportunidad de revivirlos. Quizá era por eso. Gracias, Rocío. Pero ocurrió una mañana. Responsabilidades ineludibles me hacían regresar. Y volví al rincón de los recuerdos. Gracias, Rocío. Desde la balconada impresionante de su parador, rememoré aquellos años maravillosos que pasé entre vosotros. Desde aquella atalaya de emociones fui reviviendo uno a uno días de alegría que ya no volverán, por más que se sumen otras nuevas. Volver a esta tierra es volver a la emoción, a los recuerdos. Es como regresar a la juventud que se marchó sin avisar aquellos días de sonrisas y de plenitud. Pero vuelvo hoy a corazón abierto, sin capote que me permita sortear la embestida del toro que hoy me ponéis en suerte. Vuelvo para proclamaros mi fe, mis vivencias, mis emociones. Para compartir con vosotros la misma penitencia que cada uno disfrutáis delante de vuestros titulares. Y para, junto a vosotros, colocarme el antifaz, coger mi cruz y caminar para testimoniar la verdad de nuestra fe. Porque al final, aunque a veces puedan distraernos otras rutinas, esa es la única razón verdadera de estos días. Conmemorar la pasión, muerte y resurrección del Señor y dar público testimonio de nuestra fe. Hoy viene un nazareno de Ruán, desprovisto de toda indumentaria. Hoy viene un nazareno de Sevilla, buscando oraciones y plegarias. Ni maleta ni equipaje necesito. En esta travesía toledana me bastan los recuerdos de una etapa, mi túnica, mi antifaz y mi medalla. Hoy llego a Talavera tras los pasos de aquel que todo puede y todo manda. Un cirio, un rosario y mi silencio, suficientes compañeros de batalla. Vengo a proclamar a los cuatro vientos la paz que estallará en una semana. Los jardines del Prado con los niños llenando de inocencia sus murallas, la espina atravesando corazones y la gloria de encontrar a la esperanza. Hoy vengo a compartir mis emociones y hablaros de mi fe y de mi infancia. A deciros que en tan solo siete días, en gozoso repique de campana, la luz estallará en nuestras calles y llenarán nuestras vidas de plegaria. Hoy vengo a proclamaros la alegría que Talavera, inquieta, ya esperaba. Para encontrarnos con Cristo en las calles solo nos falta una semana. Excelentísimo señor vicario de la diócesis de Talavera. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar. Excelentísimo señor delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha. Excelentísimo señor delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Excelentísimo señor alcalde. Señor presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Talavera. Queridos hermanos mayores y representantes de las distintas Cofradías y Hermandades de Talavera. Cofrades. Amigos todos. El Señor no da una carga que no puedas llevar. Estas palabras del Papa Veneristo siempre han estado muy presentes para mí. Especialmente en esta última etapa ante el escenario que me planteaban los nuevos retos. Cómo ha cambiado mi vida y cuánto tengo que agradecer. Y precisamente cuando me encontraba totalmente imbuido en mis nuevas responsabilidades, me llega la invitación para compartir con vosotros esta noche. Y de nuevo, las palabras del gran Papa Alemán volvieron a estar muy presentes a la hora de aceptar vuestra generosa invitación. Gracias a la Junta de Cofradías y Hermandades de Talavera de la Reina por su confianza y su nombramiento. Intentaré estar a la altura de vuestra generosidad y de lo que Talavera merece. Gracias a ti, querido Ángel Mariano, por tu empeño y tu constancia para que este sueño se hiciera realidad. Gracias, Ángel Mariano, porque con tu invitación me has ayudado a echar el freno en el vértigo de mis actuales responsabilidades para pararme a pensar, a reflexionar sobre nuestra fe y para analizar nuestro compromiso con los demás. Gracias, porque este pregón me ha servido para hacer un análisis interior, para recuperar recuerdos y emociones y poder plasmarla sobre las cuartillas que esta noche humildemente os presento. Y gracias a Talavera por su cariño, por su aliento y por su apoyo, por brindarme la oportunidad de este gozoso reencuentro de anunciaros aquello que tanto significa para vosotros. Siento la misma ilusión que me ha acompañado en estos meses, unidos a la emoción del momento que ahora comparto con todos vosotros. Pido al Señor que me ayude en esta hora, como me ha socorrido en esas noches de papel en blanco e ideas desordenadas. Y a vosotros, queridos amigos, os pido vuestra benevolencia. Con este nazareno de Ruán que llega al atril ha sido a los pilares que sustenta su vida, que no son otros que su fe y su familia. Gracias, por tanto, a ellos que soportan con verdadero amor la distancia y la ausencia. A mi mujer, indiscutible cirineo de mi vida. A mis hijos, orgullo de quien os habla. A mis nietos, ilusión y esperanza, razón de nuestro trabajo para procurarles un mejor mañana. Y a mis padres, que forjaron a quien hoy en día soy transmitiéndome unos firmes valores que siempre me acompañan. Ellos me enseñaron a mí y a mis hermanos que con trabajo, esfuerzo y perseverancia todo es posible en la vida. Gracias a todos por compartir conmigo esta estación. Os invito a caminar juntos, a recorrer de la mano las calles de nuestra ciudad, a descubrir sus secretos y a llenarnos de la magia de contemplarla en silencio bajo el anonimato de nuestro antifaz. Miro vuestras calles y no puedo dejar de pensar en la ciudad de mi alma. Estudio vuestra historia y veo reflejadas las de la ciudad que tanto amo. Contemplo vuestra tradición mariana bajo la vocación y la devoción de la Virgen del Prado y veo a mi hijo Fernando a los pies de mi Virgen de los Reyes. Disfruto de vuestra cerámica y pienso en triana, cuna también de artesanos y alfareros. Esa triana que tan presente está en vuestras vidas y que hoy os guía desde la cerámica que os muestra el rostro de la más dulce esperanza. Talavera y Sevilla, dos ciudades hermanas en su historia, en sus tradiciones, en su gremio y en su amor a la Virgen. Dos ciudades conventuales que tanto recibieron de quien decidieron dedicar su vida a la oración y entrega a los demás. Dos ciudades articuladas por la vida de un río que une, ensambla y vertebra la ciudad. Cauces de amor que llenan nuestras calles de alegría, espejos en los que la ciudad se mira para nacer cada mañana, recuerdos de nuestra mejor historia y símbolos del futuro más prometedor. Talavera y Sevilla, dos ciudades que hoy se unen para compartir la más bella estación de penitencia, como en una madrugada y difícil salida de la sentencia en San Andrés y ojos azules de lágrimas y amarguras. Los nervios marcan la hora. Llegó el momento. Comienza el rito no por repetido menos íntimo, no por conocido menos emocionante. Cuando la tarde comienza, asoma el rito. En familia, en la intimidad de un salón perfectamente preparado. Lo que sería un altar de insignia. Túnica, esparto, esclavina, el cesto del pequeño, las papeletas de sitio, la medalla, el viejo cordón gastado de tantos Viernes Santos. Todo perfectamente dispuesto por las manos amorosas que no solo cuidan del hogar, sino que en esa tarde se hace camarera de Nazareno y Monaguillo. Y no hay otro momento en el año como ese en el que, junto a tus hijos, te viste de Nazareno. Antes de salir de casa, la foto que te dará fe pública del momento, el beso a la esposa y la mirada a la túnica que se queda colgada demasiados años y a la espera de que una nueva generación esté lista para vestirla con la misma emoción y el mismo amor de quien la dejó antes de tiempo. Antifaz. Antifaz puesto. Primeros pasos por las calles, caminos de la Iglesia. Comenzamos un año más. Una nueva estación de penitencia. La estación de penitencia es un diálogo entre Dios y el hombre. Ese Dios al que tantas veces abandonamos y el hombre que se transforma ante la humildad de la túnica nazarena. Y en esa contemplación de Cristo viviremos el estadio de la conversión en el que sentiremos que somos llamados por nuestro propio nombre. La estación de penitencia nos marca el tiempo de la vida. Ese tiempo que tiene tantas aristas como corazones lo sientan. El que se nos va de las manos desde que recibimos una cruz de ceniza en la frente y nos encontramos con los primeros nazarenos por nuestras calles. Tiempo de ensayos de costaleros y de preparativos en la casa de hermandad. De noches de trabajo callado, de cultos, de sones de las bandas ensayando y de convivencia entre los hermanos. El tiempo que parece que no avanza en los niños que esperan ilusionado su primer capirote y su primera túnica. El de esas personas mayores que este año no podrán vestirla y no quieren que llegue el momento de afrontar esa realidad. El de los miedos por pensar que no llegaremos. Que este año se nos han echado los días encima y el calendario se deshoja a la velocidad del viento. Y así vivimos siempre en la tempestad de un tiempo que se nos va casi sin darnos cuenta tan rápido como esta cuaresma que va agotando ya sus últimos compases. ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Nos dice el Señor. Pues miremos a Cristo y detengamos el tiempo de las dudas y los agobios. Aprendamos de la ilusión de esos jóvenes que llevan con amor desmedido a su Cristo del mar cada lunes santo. ¿Qué lección más hermosa nos ofrecen dando firme testimonio de su fe? ¿Qué compromiso más importante el de quienes saben compaginar sus obligaciones con su dedicación a los demás en programas de voluntariado, atendiendo comedores sociales o entregando sus horas a quienes no tienen con quien compartirlas? Esos mismos jóvenes que cada lunes santo levantan al Cristo del mar mantienen su compromiso todo el año y atienden cada día a esos otros Cristos a los que nuestra sociedad tantas veces vuelve la cara. Como esa juventud ilusionada de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Salud, que desde hace pocos martes santos regalan desde la mayor cargamentos de esperanza y fe a los enfermos y a quienes les cuidan con desvelo. Y frente a ellos, frente a esa ilusión de juventud, descubriremos aquellos otros hermanos nuestros que viven cautivos del tiempo. La hermandad de los regantes nos muestra cada martes santo el rostro impresionante de Jesús cautivo, que llega hasta nosotros con su zancada poderosa y su paso irresistible. ¿Por qué nos hacemos cautivos del tiempo y no cautivos de Cristo? ¿Por qué atamos las manos a este Jesús que viene a abrazarnos? ¿Somos capaces de aguantarle la mirada o se la volvemos, como hacemos con aquellos que trastornan nuestra acomodada realidad? ¿Por qué nos agobiamos si tenemos la posibilidad de vivir bajo la gracia y el amparo de una madre siempre atenta a nuestra llamada, la que nos ofrece su palio como cobijo, nos tiende su mano para levantarnos y nos da un rosario para hablar con ella? Necesitamos volver al huerto con el Señor para hablar con Él, para recuperar la oración que perdimos y descubrir el sitio que realmente ocupa en nuestra vida. El Jueves Santo en Talavera vuelve a su pasado, años de gremio y artesano, y se transforma en un gran huerto en el que encontrarse cara a cara con Jesús. No tengamos, hermanos, miedos a la oración, nos acerca a Cristo, nos consuela y nos fortalece. El tiempo en la vida es un calvario si solo lo destinamos a nosotros mismos. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, cae la tarde en este viernes de pasión y muerte. Las calles de nuestra ciudad son testigos mudos, asortos del traslado de Jesús al sepulcro bajo la luz vigorosa de la luna de Paracebes. El silencio de la noche, solo roto por el crepitar de pisadas de los nazarenos y el susurro de las oraciones musitadas a su paso, nos pone frente a frente con la imagen del cuerpo muerto de Dios. La muerte de Cristo para el tiempo en una ciudad que no deja sola a su madre. No hay soledad en Talavera, todo el pueblo la acompaña la noche de primavera. Recuperemos el control del tiempo y entreguémoslo a quienes viven deseosos de él, porque el tiempo de la vida, el tiempo de la familia y el tiempo de Dios es lo que necesitamos. Y tras un Viernes Santo de muerte, soledad, Talavera, resucita a la vida. Que redoblen los tambores, que repiquen las campanas, que es mañana de domingo de resurrección y pascua, en la huerta del convento las Madres Benitas cantan anunciando a Talavera que se cumplió su palabra. Cristo ha resucitado, no hay sudario ni mortaja. Hoy la vida a la muerte le ha ganado la batalla. Gloria para siempre, gloria, que repiquen las campanas. Cristo ha resucitado para ser nuestra esperanza. Gracias. La estación de penitencia es un encuentro con nosotros mismos, de mirada interior y diálogo íntimo y sereno con aquel al que vamos acompañando. Es una mirada a nuestro quehacer de todo el año, una reflexión de lo que hemos sido desde el momento en el que nos quitamos la túnica en casa un año atrás hasta este mágico instante en el que volvemos a vestirla para dar un nuevo testimonio de nuestra fe. La reflexión de un año de alegrías y sinsabores, de aquellos proyectos que salieron y de los que no vieron la luz, de dar gracias por tanto y de pedir perdón por aquello que pudiendo hacer no hicimos. Es nuestro momento, humilde soledad de hábito nazareno, de cruz o luz en nuestras manos, de paso lento, de mirada perdida, de oración sincera, de recuerdo imborrable. Cae la noche en talavera, en este miércoles de preces y silencio, de ruán y esparto, de faroles marcando el camino y cruz en el pecho como símbolo del amor. Noche de oración sobre las romanas piedras de un puente que nos acerca a la vida. Noche de conversión en la que asumir que nosotros dimos algunos golpes en esos clavos que te mantienen clavado a la cruz. Arrodillados ante él descubriremos los rostros de esos hermanos nuestros a los que tantas espinas hemos clavado. Ayúdanos, Señor, a cruzar contigo el puente. Danos tu mano para no caer en las aguas del egoísmo y la indiferencia. Danos la humildad de descubrir tu luz en las tinieblas de nuestras vidas y de buscar siempre la paz con nosotros y para nuestros hermanos. Hermanos todos, porque así lo somos, venid vecinos en este jardín del Creador sin importar a quién recemos o incluso si no lo hacemos. Ya lo dijo el Papa Francisco, tenemos que estar cerca de los hombres y mujeres que aunque no se reconocen en las tradiciones religiosas buscan la verdad, la bondad y la belleza. Porque no hay nada más propio de quien abraza la fe de Cristo que la comprensión hacia la diversidad. Él mismo lo dijo con bellas palabras. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. No se trata de convencer a nadie, pero tampoco de perder perdón por creer en aquello que nosotros creemos. Que la libertad sea igual para todos. Que nadie se ofenda porque alguien no cree, pero que nadie ose tampoco ofender a quienes creen y lo hacen. Porque tan injusta es una mayoría que pretende imponer su criterio como una minoría que trata de menospreciar a quienes no piensan como ella. Y recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz. En la colegiata de Santa María descubriremos a ese Cristo que muere por nosotros. Postrados ante él nos veremos reflejados en su rostro amoratado, espejo de nuestras armas. ¿Por qué juzgamos a los demás sin mirarnos ante a nosotros mismos? Decía Santa Teresa. Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéramos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Tener a todos por mejores que nosotros, decía literalmente Santa Teresa. Señor, que tu rostro sea el espejo en el que mirarnos, que tu sangre derramada nos marque el camino de nuestras vidas y que el ejemplo de tu cruz sea siempre la medida del perdón que ofrezcamos a los demás y nos lleve a alcanzar la verdadera paz que tanto deseamos. Te pedimos, Señora, por la paz entre las naciones, en nuestros pueblos, en nuestra patria y por los que dedican su vida a hacerla posible aún en el riesgo de perderla. Por la paz en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras hermandades. Danos, Madre, la fuerza de tu paz. La esperanza es un sueño de los que están despiertos y lo decía Aristóteles y esa esperanza la gozamos en talavera cuando, tras el cansancio de la noche, la Virgen regresa a su casa entre la emoción y el bullicio de su gente. La plaza estallará una vez más de júbilo cuando la santa mujer Verónica enjugue el rostro de Jesús y toda talavera se llenará de esperanza. No entiendo la vida alejado de la esperanza. Esa que os levanta y nos levanta cada mañana es la misma que me ayuda a superar las dificultades. La que nos acompañó en aquel octubre de dolor cuando creímos que nunca más se haría la luz y la que protegió a Fernando en la cuna del hospital a la que me encomendé cuando mis vecinos me otorgaron el mayor de los honores en Sevilla y a la que miro cada mañana antes de iniciar cada día. Esa esperanza que es referente en vuestras vidas también lo es para el pregonero. la esperanza es la razón de ser del cristiano es el faro al que agarrarse en las noches de tempestad y la brisa que disfrutamos en la mañana de bonanza. Siempre la esperanza la que encontramos en las lágrimas de las abuelas en la oración de los jóvenes y en la sonrisa de los niños la que llenó de alegría a quien con tanto amor esperaba un hijo la que preside la cama de los hospitales la mesilla de noche o la que llevamos arrugada en la cartera la misma esperanza que mantiene en pie a quienes esperan el regreso del ser querido que un día desapareció sin que se supiera más de él o la que guía a esas víctimas del terror que exigen memoria dignidad justicia verdad para lo suyo cuyo legado de libertad mantienen vivo para que todo el mundo sepa que Jesús siempre será Jesús y Pilatos siempre será Pilatos que no hay confusión posible pidamos a Jesús Nazareno el que cargó nuestra cruz y caminó hasta el Calvario que nos ayude a ser siempre peregrinos de la esperanza no recuerdo ni el día ni la hora si era tarde noche o madrugada ignoro porque ella y no otra solo sé que mi vida quedó anclada desde entonces no conozco otro puerto para dejar mis dudas atacadas los miedos de ayer se disiparon la certeza inundó toda mi alma ahora sé que si caigo me levanto y te siento al nacer cada mañana ahora sé que mi vida va guiada por el firme timón de la esperanza la Semana Santa es un encuentro con la emoción desde que nos disponemos en casa a vestirnos de Nazareno todos son nervios todos son recuerdos y también emociones y durante nuestro caminar la vamos renovando en los rostros de los que esperan encontrarse con Cristo y además con su bendita madre el Nazareno ve a su cofradía en los ojos vidriosos de todos aquellos que esperan su llegada la soledad de la estación solo es rota por la ilusión del encuentro imposible aún recuerdo en aquellos años de mi niñez la alegría que sentía cuando me encontraba con algún amigo del colegio y dándole un caramelo le estaba diciendo de forma orgullosa voy de Nazareno esta es mi cofradía o la emoción cuando nos acercamos a la calle en la que sabemos que nos espera la familia en sus caras en sus ojos adivinamos la ilusión de encontrarnos bajo la antifaz la ternura del abrazo prohibido el amor del beso imposible sobre la frente la pena de quien no puede acompañarnos la preocupación de cómo irá quien lleva los achaques pero se negó a dejar de salir si tendrá hambre o sueño ese pequeño que por primera vez sale en fin tantos y tantos sentimientos agrupados en el instante del saludo efímero en la mirada furtiva bajo la antifaz son miradas orgullosas entregadas habituallamiento de amor necesario en los momentos de soledad esa madre que espera nerviosa la llegada de su hijo al que descubre desde lejos por los andares por la forma de llevar el cirio o por el propio brillo de sus ojos esas madres que cada domingo de ramos estrenan ilusiones mientras sus hijos estrenan capirotes la borriquita es la hermandad de todos de los niños de los mayores de las madres de los amigos de todos los que siempre hemos querido vestir esa túnica blanca de la inocencia y de la ilusión y ni la virgen del prado quiere perderse eso estreno de ilusiones blancas puede una madre acaso olvidar al niño que amamanta nos dice el profeta y el discurril del paso de la borriquita por los jardines del prado nos traslada a esa jerusalén en la que cristo entró a lomos de un borriquillo hoy talavera en la nueva jerusalén de occidente que abre sus puertas a cristo para que entre pase y se quede abramos por tanto las puertas a cristo dejemos que entre en nuestros hogares y sobre todo dejemos que los niños se acerquen a él el mejor camino para nuestros hijos es aquel que le conduce al padre la borriquita es mucho más que una cofradía es un testimonio de relevo generacional la constancia de la semilla sembrada en tierra fértil la certeza de la perdurabilidad de una tradición que se cuenta por siglos la borriquita muestra la alegría del evangelio ese espejo en el que nos miramos y refleja la semana santa de nuestra niñez ver la borriquita es volver a nuestros tiempos de pantalón corto de patio de colegio y de tardes interminables de juegos con los amigos y de los niños a los jóvenes de la alegría de la entrada de Cristo en Jerusalén a los dolores de su madre aquellos niños que abrieron el domingo de ramo y llenaron de luz los jardines del prado se hacen jóvenes el jueves para socorrer los dolores de la virgen ellos conocedores de los sufrimientos de una madre quieren en este jueves santo ser costaleros para llevarla por las calles de Talavera los dolores de una madre solo pueden entenderlos ellas ángeles de la guarda integrada sin medida a sus hijos realizando cada día esa estación de penitencia personal que con nadie pueden compartir el dolor del que partió sin avisar la ruina que a su casa llegó el día que las drogas entraron en la habitación de su hijo las visitas semanales a aquella prisión y las noches en soledad de la cama sin deshacer la enfermedad el paro el matrimonio que se rompió y que dejó a unos pequeños como instrumento de una guerra que no entendía ni huérfanos de la alegría de una mañana de reyes o aquella carretera que no permitió terminar el viaje los siete dolores de una madre que sabe desde el instante que en el hospital ve la cara de su hijo y lo acuna en su pecho que ya nada será lo mismo en esta tarde de jueves santo en la que Cristo se nos ofrece como pan para la vida eterna los jóvenes de Talavera acuden al encuentro con su madre esa cita de amor ya obligada en el corazón de cada uno de ellos cada chicotá es una acción de gracia cada levantá la promesa de un amor perpetuo cada esfuerzo una oración musitada ni cera ni joyas ni flores esta tarde madre mía te ofrezco la carga mía para aliviarte tus dolores costaleros de un Cristo vivo son estos jóvenes de Talavera que saben que el resto del año hay que seguir levantando aquellos que tropiezan en las piedras que nosotros mismos colocamos la familia es la mejor escuela en la que formar a estos costaleros que durante todo el año levantan con alegría la bandera de su fe la familia es la escuela para la transmisión de la devoción a nuestras imágenes iglesia doméstica en la que enseñar una fe que no se impone se propone que nos hacen que nos hacen mejores que nos colman las ausencias que nos llenan de esperanza otra vez esperanza que tristeza la que siente el nazareno el día que le faltan esas manos que durante tantos años le colocaron la túnica le ajustaron el cíngulo y le prepararon todo para la hora y el momento exacto que duras son esas ausencias familia y hermandad binomio perfecto para la transmisión de una tradición como la de los alfareros que hicieron de su gremio el vehículo vertebrador de la vida de la ciudad y su oficio la cerámica es el lienzo que recoge la historia de Talavera sus hornos el fuego en el que cocer un oficio heredado de generación en generación donde el esfuerzo la constancia y la voluntad son las herramientas de trabajo para mantener vivo el legado recibido santísimo Cristo de la voluntad ruega por nosotros protege a esta ciudad tuya que te ama que te reza que te siente y te tiene como padre ayúdanos a entender tu voluntad y hacerla nuestra enséñanos a confiar en ti en tus designios y en tus momentos instruyenos para descubrirte en los demás y tratar al hermano como te trataríamos agarrarnos a esa cruz de tu pasión para por tu muerte alcanzar la gloria de tu resurrección ya entró la cofradía se cerraron las puertas del templo y el paso quedó definitivamente detenido en el ambiente en el ambiente se palpa ese aire denso de final de la estación de penitencia donde se combaten el olor de la cera recién apagada las últimas nubes de incienso y los agónicos carbones que se resisten a consumirse entre los abrazos de los hermanos felices tras cumplir de nuevo con la regla se observan rostros cansados se escucha el eco de las últimas oraciones y se disfruta aún el aroma de las flores que tímidamente ya empiezan a marchitarse la última mirada a nuestros titulares la despedida de aquel hermano que quizá no volvamos a ver hasta que nos encontremos de nuevo vestidos de nazareno y una última señal de la cruz antes de volver a colocarnos el antifaz para iniciar el regreso a casa en esa última chicotá de soledad en ese camino de vuelta los años y el cansancio provocan ir cerrando el pequeño grupo de nazarenos y monaguillos que regresan lo que permite disfrutar de esa visión de relevo generacional con profunda emoción recorre el nazareno los últimos metros hasta el hogar observando delante de él la juventud de sus hijos heredero del patrimonio emocional que cobija nuestra semana santa y sucesores de una tradición que él ha intentado transmitir con el mismo celo y el mismo amor que recibió de sus mayores ya en casa el abrazo emocionado a quien los recibe con esa mezcla de orgullo y satisfacción con esa ternura de esposa y madre preocupada con ese amor de quien sabe que ha vuelto a cumplirse un año más el rito y como no una nueva mirada aquella túnica que se quedó colgada que no sabe de arrugas y de cansancio y que espera una nueva generación para salir a la calle de nuevo quedan dispuestas las túnicas en aquel altar de insignia familiar con la huella de lo vivido las arrugas y las manchas de cera acreditan la realidad de este sueño que va tocando a su fin se ha cumplido de nuevo lo que está sin estar escrito lo que se sabe lo que sin estar dispuesto se asume lo que sin ser obligado se desea en familia ese vehículo de transmisión de la fe y la tradición ese es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos la semana santa nos trasciende somos un eslabón de esa cadena de fe que nos lleva varios siglos vertebrando nuestros pueblos nuestra única misión es legarla con la misma fidelidad que la recibimos con el mismo amor que descubrimos en nuestros padres con la misma emoción que la hicimos nuestra hace ya tantos años aquí talaveranos queda este pregón mi última oración es para ellos para los que comparten conmigo el rito para los que hacen posible esa transmisión de la fe y para los que recibirán mañana el testigo que un día yo tomé prestado cumplida otro año más nuestra promesa mi última oración ya de regreso por aquellos que preceden mi camino por aquellos que conmigo compartieron otro año de rito y de memoria otra noche de oraciones y silencio hoy doy gracias a Dios y a Talavera por hacerme esta noche pregonero y compartir con vosotros entre vosotros pensamientos reflexiones y deseos recuerdos de una vida y de una infancia ordenados al calor de vuestro pueblo ese pueblo que reza y pregona que proclama sin temores ni complejos su fe su pasión y sus devociones talavera de la reina y de los sueños donde dejo mi oración emocionada y mi orgullo al vestir de nazareno he dicho aplausos aplausos muchas gracias gracias con los nervios que tenía al comenzar mis palabras y después de la presentación tan emocionada que me hizo Rocío López se me olvidó agradecerle al director de la banda de música municipal de Talavera cómo abrió y cómo ha continuado y cómo estoy seguro que va a poner el broche final dirigiendo magistralmente a un grupo de profesionales y de maestros muchas gracias porque también vosotros nos acercáis a Dios muchas gracias aplausos 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 a